¿Está usted al tanto del aumento en la tarifa eléctrica a partir del próximo mes? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Está usted al tanto del aumento en la tarifa eléctrica a partir del próximo mes? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. En el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Así es que háganos el feedback durante el programa. Francis Rodríguez. Buenos días, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo en este espacio este trabajo de hoy. Viernes 29 de octubre. Amanecemos con nota luctuosa de un reconocido político. Así es. Lamentamos y nuestra condolencia a la familia. Y qué pena que haya pasado por esta situación y que terminar así su historia de vida. Reinaldo Párez Pérez. Bien. Pasa su alma. Hola Carolina Medina, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, gracias a Dios, amado. Buenos días a toda la gente. Y la mujer más linda que tú, ¿cómo está? Está bien, esa princesa sí es más linda que yo. Es la única cosa que puede una mujer aceitar. Qué más fea que su hija. ¿Te te da cuenta? Me dice ella más linda que tú, digo yo, sí, es más linda que yo. ¿Y tú feliz? Claro. Buenos días, Francis. Buenos días a todos los muchachos aquí en el canal. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Sí, impactante esta información de Reinaldo. Vamos a ver más adelante. Ahí enviamos una foto a la tabla. Yo envié una foto bien temprano. También vi que tú enviaste otra. En principio no sabía lo del suicidio, pero no sé si estará confirmado. Sí, sí. Parece ser que Reinaldo estuvo un proceso de una enfermedad muy terrible como el cáncer. Sí. Entonces, había mejorado. Había sometido a un tratamiento, estuvo fuera del país un tiempo. Sí. Había mejorado. Parece que producto de las circunstancias del cáncer, que es un enemigo silencioso y muy maldito, pues parece que volvió alguna otra vez y entonces eso, muy probable, digo yo, ahora especulo, ¿verdad? Es probable que eso le haya llevado a un nivel de depresión que haya tomado esa decisión. Lamento muchísimo porque era uno de los políticos más brillantes en términos de su análisis político. Mucha gente le tenía cierta cosa porque él era muy definitivo cuando planteaba un asunto. De hecho, perdón, Amado, lo demostró en los procesos preelectorales a lo interno del PLD. O sea, cuando pasó el tema de la imposición de Gonzalo, fue de los pocos que asumió una posición de enfrentamiento, un tanto sutil, pero los demás se quedaron callados y él hasta se apartó. Sí, hasta se apartó. Y ahí demuestra eso que tuvo. Ahí se decidió a trabajar el tema de su salud. Sí, exacto. Que estaba ya comenzando. Bueno, lamentamos muchísimo la muerte. 65 años tenía. Pero se veía joven. Muchacho joven todavía. No estaba tan acabado para la enfermedad que tenía. No, 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 claro que no. Bueno, bien, señores. Miren, el lunes nos van a dar un jaquimazo. Sí, este próximo lunes, el lunes, primero de noviembre, el Estado dominicano inicia el desmonte gradual, Francis Rodríguez, del subsidio a la tarifa eléctrica que cada tres meses será ajustada al alza hasta el 2026, y provocando un aumento gradual del costo de la factura hasta el precio real del servicio. El incremento que se hará según el rango de consumo de cada cliente va desde 25.27 a 79.38. El desmonte gradual del subsidio en principio estaba pautado para comenzar el pasado primero de octubre, pero fue aplazado para noviembre de este año por medio de la resolución 87.2021 de la superintendencia de electricidad. Recordamos que en los últimos meses la frecuencia de los apagones ha aumentado en sectores de la República Dominicana y hasta lugares privilegiados por su buen comportamiento en el pago de sus facturas están siendo afectados con largas tandas sin el servicio eléctrico. Bueno, Francis. Bueno, miren, a veces uno no sabe cómo es mejor aquí en nuestro país. Si bien es cierto que fui de lo que estableció como criterio, que no era momento para una reforma fiscal y que debía de buscarse alternativas que la evitaran y que el presidente finalmente nos informara al país que tenía las alternativas que evitarían una reforma en estos momentos, porque nunca hemos sabido en el país, nunca hemos sabido hacer reformas que beneficien a todo al Estado y que no nos castigue el bolsillo tanto, porque siempre hay un sector que sale reluciente, que no se toca, que es el que más debe pagar y es el que más se beneficia de los subsidios y lo demás. Ahora, hablar de que no nos pongan la reforma fiscal, pero dejarnos y abandonarnos con la energía que nunca ha sido una relación transparente, nunca ha sido una relación transparente, se lo digo yo, porque no es posible que a ti te evalúen una factura porque tú no hayas consumido. Si tú dejaste tu casa cerrada, ellos te evalúen una especie de reestimación en los meses siguientes porque tú debiste de pagar lo que tú has pagado anteriormente. Y si te manipulan de esa manera, ¿quién me asegura a mí que es una relación transparente? Esto no es transparente. Y salirse con la suya y dejar que el Estado, que no se ha pronunciado el Senado ni la Cámara de Diputados, porque ahora es que hay un proyecto de propuesta de levantamiento de subsidios, y hay una ley, el gobierno hacerlo o desmontarlo sería una apuñalada por la espalda para mí. Esto es una apuñalada por la espalda. Que te alivio por aquí, pero te suelto por allí. Ojo con eso, porque hace tiempo que nos vienen apuñalando por la espalda Ede Norte, con las tarifas y las facturaciones altas. Llegó el momento, el pueblo no puede quedarse así, no es verdad que ellos pueden decidir por una resolución cuando le vengan gana una baza de suplidores de energía, ladrones también, que no han invertido un peso más en años para eficientizar su servicio y hay que pagarle como quiera, contratos leoninos. ¿Y el pueblo qué? Como consumidor yo me siento timado, me siento sumamente preocupado por lo que ha de resultar para el bolsillo del dominicano concretar los aumentos, porque los aumentos han venido desde pandemia, señores. Es tan inhumano el trato que se le da a los usuarios que en pandemia no solamente te cobraron todos los meses, sino que te lo montaron al triple. Yo tuve que pagar nueve mil pesos tres veces. Eso es un abuso. Y ahora dije que en base a qué nos estamos relacionando con una empresa que nunca ha salvaguardado los intereses de forma transparente, porque sabemos que debe ser sostenible, pero no en la forma que lo han hecho. Y para mí esto tendrá que estar siendo socializado en los principales centros de opinión en el país. Carolina. Mira esta información que ya la habíamos previsto, de hecho los aumentos han venido haciéndose de manera sistemática, constante, no de manera oficial, como ahora se presenta, habla de 25, 80 pesos, pero nosotros sabemos, y de hecho hasta cuando vamos a las oficinas de Ede Norte, vemos la gente reclamándose, no por 40 ni 50 pesos de más, no sabemos si es por el kilo, no especifica que buscar el dato. O sea, es por miles de pesos los aumentos cuando hacemos el cálculo. Esta información llega en conjunto con la destitución del administrador de Punta Catalina, el señor Serafín de la Rosa, donde se entiende que posiblemente por incompetencia, al punto de dejar terminar el carbón, que es la que mantiene o le da, o hace que la planta pueda ofrecer la energía. En una intervención que debió hacer el presidente Luis Abinader para poder agilizar y conseguir alrededor de 600 mil en cantidad, tengo la información por acá, no sé si es en kilos, para que pudiéramos nosotros tener, el país pudiera estar abastecido del principal elemento que usa la planta, que es el carbón. Hace alrededor de un mes nosotros teníamos la situación, el tema a nivel nacional de que se había terminado el carbón. La tanda de apagones, el aumento de las tarifas, es lo que entendemos que da como resultado la decisión que tomara el presidente Luis Abinader con la destitución del administrador de esta planta eléctrica. Por otro lado, no es un problema del momento lo que pasa con el monto, con las facturas de EDE Norte, de EDE Sur, de EDE Este, de las EDEs en nuestro país. Nunca hemos tenido quien nos defienda. ¿Quién nos responda? Usted va y reclama, y no hay forma, o sea, de que tú puedas sentir que realmente tú tienes una empresa que te suministra energía eléctrica, que es un servicio público que tú pagas, pero es un servicio que se te debe de dar con todas las normas o las reglas, porque es un servicio que estás pagando, no es gratuito, no es una obra de caridad, no es una ayuda. Entonces nosotros no tenemos en estas instituciones eso que tú entiendes que debes de recibir de las empresas cuando pagas y recibes un servicio. No es nuevo lo del aumento, o sea, vuelvo y repito, eso ha venido dándose desde hace meses, como bien decía Francis. Esto viene con la decisión, la aclaración del gobierno de que no habrá una reforma, pero sí podemos ver que se están creando los mecanismos, los mecanismos o las condiciones para la recaudación, que sabemos que tan necesaria se hace en estos momentos. No va a haber reforma fiscal ahora, pero todos sabemos que realmente en algún momento determinado, no muy lejano se va a hacer una reforma en la República Dominicana, porque ese dinero hay que buscarlo. Ese dinero que necesita el gobierno hay que generarlo, hay que producirlo. Si no es a través del aumento de los impuestos, será el aumento de los servicios, como por ejemplo la luz. Lo mismo, la misma placa. Ya no es de que 1.500 pesos, no. Prepárese ahora para diciembre, para el aumento a todos los vehículos. Entonces todos estos renglones que nosotros estamos viendo que han ido en aumento, no tenemos una reforma de manera directa, formal, pero sí un aumento en todos los servicios que recibimos, o en muchos servicios que recibimos los ciudadanos. Me parece como cuando yo criticaba de que no me gustaba que me hablaran en esos momentos de aumento de salario, porque íbamos a sufrir lo que sufrimos. Aumento de los productos, nunca bajaron, nunca se le intervino. Bueno, ahora con esto, donde no se ha tratado la ley de incentivos y exenciones, no sé cómo lo hacen. Entonces, ante todo esto, sumándole el alto costo de la vida, y que cada vez es ahí, 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 en todo lo que nosotros consumimos y hacemos en el día a día. Tú llegas a un punto en que tu salario, si está aquí, va llegando ahí, al piso, al suelo, y te vas quedando con nada. El punto y el nivel de inflación hace que la gente se desespere, haya una situación de inestabilidad, porque no te da el dinero para poder resolver el día a día, y crea un ambiente muy tenso. Mira, yo pienso que en algún momento la República Dominicana tendrá que enfrentar desde el gobierno, ¿verdad?, el tema de los subsidios. Hay muchos subsidios en la República Dominicana. Ahora, para poder enfrentar eso, es necesario sincerar los sectores de los cuales estamos quitando los subsidios. ¿Qué quiero decir? Si estamos hablando del sector eléctrico, hay que sincerar el sector eléctrico, porque aquí hay gente que recibe grandes beneficios sin dar un servicio a la República. Y hay una famosa planta llamada Coyentri o Cogentri. Eso está cerrado. Sí, pero le siguen pagando. Entonces, eso se desmonta y se alivia el bolsillo de la gente. El gobierno no me puede decir a mí que yo tengo que asumir la carga, la responsabilidad del sistema eléctrico y de la electricidad que consumo cuando hay un empresario o una compañía o un grupo de empresarios que se beneficia del sector sin darle un servicio a la República Dominicana producto de malos contratos. Producto de situaciones mal manejadas, mal llevadas. Pero también está el tema de que no me puede decir a mí que yo tengo que pagar una tarifa eléctrica alta cuando la compañía que distribuye la energía me da apagones, me daña mis equipos y no me lo quiere pagar. Yo tengo que buscar un abogado para ir a los tribunales, para demandarlo y entonces es posible que consiga una sentencia favorable con todo lo que ello implica en términos de tiempo, en términos de la presión que produce un proceso en los tribunales nacionales, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Si el sector se sincera, o sea, sincera, si el sector funciona debida y adecuadamente, entonces tú me puedes decir, bueno, usted tiene que pagar lo que usted consume sin ningún tipo de subsidio. ¿Qué es lo que el Estado está haciendo? Va a abandonar los subsidios para que lo que se deja de pagar con esos subsidios lo cargue el usuario. Pero el usuario también tiene encima la carga del mal servicio, del mal servicio. El usuario también tiene encima la carga de la pérdida de la energía en las redes de transmisión y toda una serie de temas. Entonces, yo no creo que sea este el momento de comenzar a bregar, a trabajar el tema de quitarle los subsidios al sistema eléctrico para cargárselo a la ciudadanía. ¿Por qué? Sencillamente porque la República Dominicana se encuentra en una situación difícil en términos económicos y todo el mundo lo ve a diario, todo el mundo se da cuenta que todo está cada día más caro. Entonces, encima de eso, también te van a subir la tarifa eléctrica de una electricidad, de una electricidad que no te llega. Señores, aquí hay muchísima gente, muchísima gente, sobre todo en esos barrios por ahí metidos, que no pagan luz, no pagan energía y la pagamos nosotros. Los que pagamos energía mensualmente, estamos pagando una parte de los que consumen aquello que usa la energía, igual que uno, quizá más, y no la pagan. Yo conozco, yo tengo un amigo, me voy a reservar el nombre porque tampoco quiero crearle una situación. Yo tengo un amigo que tiene una casa en las afueras de la ciudad y esa casa se pasa una semana con todos los bombillos prendidos. Y yo digo, pero será que no paga... Y no solo que no pague, es el ahorro de la propia energía, aunque usted pague. Pero no paga luz, es que no paga luz. Tiene que ser, porque no es posible que tú te pases... Yo paso por ahí con mucha regularidad y veo las luces encendidas. Sin ningún... Mañana, tarde y noche. Sin ningún problema. No, no, sin haber nadie en el... Mira, eso se nota que no hay nadie. Tú has planteado desde... Has enfocado correctamente desde otro punto de vista. Porque queremos una mejor calidad de vida. Que el salario que hoy se tiene en la República Dominicana, que apenas se compara con uno del 94, del 94, sangrándole más a ese mismo salario porque no hay control de precio en la República Dominicana. Sabemos que los subsidios deben ser relacionados con el objetivo que en principio lo motivó. Y si ya se superó y se estableció en esa empresa una especie de estabilidad empresarial, valga la redundancia, ya el objetivo el Estado cumplió y ya la empresa debe continuar sorbentando su propia actividad y al pueblo que la entidad que salvaguarde una relación más transparente, que es lo que yo me quejo y es lo que no le acepto. Esto tiene que causar protestas y el Estado planificar una mejor estrategia de desmonte porque no terminan de seguirle pagando luego que se quiten los subsidios a esas empresas porque esa es la otra cosa. Te la quitan, pero al haber estado sigue pagándole a ellas los compromisos que no cumplen como tú decías Coyentri. Pero la barrigol. Bueno, de hecho, el transporte. De hecho, si yo tengo el oro que es así, nosotros tenemos el oro, el costo de explotación del oro no podía ser por la República Dominicana ni la experiencia con una explotación que procure reducir el impacto ambiental que al final ese pasivo que tenemos ambiental no es recuperable en más de 500 años. Entonces, cuando tú tienes esa situación, poniendo de ejemplo Barrigol, que nosotros le facilitemos para que ellas operen, pero ajá, 96,4, beneficio 96 para ellos y 4% para nosotros y también hay que darle la gasolina. La única manera es que el sector se asincere, que sea más transparente el sector empresarial eléctrico eléctrico estamos hablando de los subsidios hay una llamada yo no siento la opción de los demás adelante buenos días buenos días buen día se habla la señora Emilia de aquí de los maestros Emilia si tenemos un problema mi amor que estamos pasando una situación bien difícil con la basura que no pasa el camión de la basura nos la dejan hasta 15 días y 20 días y hoy estamos ahogados con el mal olor que hay en la basura pasa por los rieles pero por aquí por los maestros no pasa porque tú sabes que aquí como nosotros no hacemos huelga que los rieles si le hacen pasa por los rieles y nunca pasan por aquí ¿y cómo se están manejando? ¿cómo se están manejando con la basura? vamos a ver bien difícil bien difícil porque no están pasando por aquí nada más pasan por los rieles y a nosotros aquí los maestros nos dejan que nos estemos ahogando con la basura mira tenemos basura que tienen 15 días ahí afuera me gustaría que mandaran un reportero para que ustedes vean mándenos imágenes al whatsapp yo quisiera el whatsapp de ustedes porque hace ya que lo estoy buscando 829 451 3381 está en pantalla está en pantalla creo que es el de arriba de los doyos sí el primero el de arriba el que tiene la insignia del logo de whatsapp 451 3381 con el 829 así es pues bien amado tú hablabas de la sincerización del sector aquí hay que sincerizar yo creo que todos los sectores desde este tema tan candente que está el momento y que muchas personas hemos deseado que se dé lo que es la revisión la redirección de esos soportes de esas ayudas económicas que da el gobierno a gente que no lo necesita a empresas que no lo necesitan cuando me refiero a gente hablo de muchas instituciones que sus funcionarios tienen sueldos a veces muy elevados lo mismo de la EDES Francis no sé si recuerdan el escándalo que se dio con este muchacho con Morrison cuando se da el aumento de su salario por alrededor de los 600 mil pesos que el asunto de los viáticos pero lo mismo que aduana cuando estaba este joven el Casanova con un salario escandaloso con tarjetas de créditos en gasto de miles y miles y miles de dólares y actualmente está el director de migración así no se puede por ahí que hay que empezar entonces entonces mientras tenemos millones millones de pesos en comida millones de pesos en gasto de altos sueldos y lujo que se dan comiendo marisco y langostia y vino entonces la gente subirle la factura adelante comida energía son puntos reales de este país adelante quien nos habla buenos días Reinaldo hola Reinaldo hola Reinaldo hola Reinaldo ¿cómo te va Reinaldo? buen día Reinaldo hace semanas atrás usted comentaba sobre los absurdos que comete la Junta Central Electoral oigan esto Amado y Francis ustedes que son abogados que este proceso lo estoy viviendo ahora mismo el Tribunal Superior Electoral que es el que tiene la facultad la competencia para rectificar actas de nacimiento actas del Estado Civil específicamente todas las actas del Estado Civil ley 29 es el que regula la rectificación oigan esto si el Tribunal me da una sentencia favorable para rectificar un acta X esa acta esa sentencia es llevada a la Junta jurídica a la Junta General para que ellos te hagan un oficio y ese oficio es que tú lo llevas junto a una sentencia a la Judicial del Estado Civil donde tú vas a rectificar el acta ¿se entiende? pero ¿cuál es el absurdo de la Junta? tú llegas con sus tres jurídicas y te dicen hay una alternativa es decir dos chiones o usted paga un VIP o espera los 30 días laborables para que se entregue el oficio se supone que todo esto es un acta porque lleva urgencia y paga el VIP 4 mil pesos VIP que dan el oficio el mismo día correcto pero ¿qué pasa? cuando tú llegas con el oficio a la Judicial del Estado Civil donde tú es un acta te dice la encargada que eso dura 10 días laborables para poderse insertar en el libro oiganme eso es decir el VIP es un día el VIP pero resulta que tú tienes que pagar mil pesos a la Judicial del Estado Civil para que te inserte el acta y esperar 10 días laborables para que te den un acta ya con la certificación hecha un absurdo totalmente olímpico de la Junta de la Junta de la Junta para una urgencia no me pidan 10 días en la Judicial de la Junta para sentarme en el libro todo un absurdo eso lo estoy viendo yo ahora mismo en Sánchez todo eso ataca directamente nuestro bolsillo y lo bueno de esto es Reynaldo que lo que yo hablaba en aquel momento también tenía que ver con la solicitud que te hacen las mismas instituciones que tienen el control del documento y tú tienes que volverlo a entregar posterior obviamente que la ley 107 advierte que no entreguemos dos veces un mismo documento pero eso es por 6 meses pero aquí aquí le dan una interpretación diferente y te ponen a comprar cada vez que quieran gracias a Reynaldo por la aclaración pero ya lo el tribunal amado ya sentenció que no se vencen las actas de nacimiento desde que la emite la junta ese es el documento oficial no se vence pero te la siguen pidiendo vamos a la pregunta del día está usted al tanto del aumento en la tarifa eléctrica a partir del próximo mes no se vence no se vence no se vence